Clasificación de la oración Tú cuando te das una oración, aparte de todo el análisis, tienes que poner del tipo que es ¿Vale? Entonces la primera clasificación que hay es Si es una oración copulativa O predicativa Eso depende del verbo Si el verbo es ser, estar o parecer, es copulativa Y si es cualquiera de los otros Es predicativa ¿Vale? Pero hay un caso que no Bueno, pues si yo digo, yo estoy En Estepona O así de paz En Estepona Es complemento de circunstancia de lugar Yo me encuentro en Estepona Entonces aquí estoy, no tiene significado copulativo En el resto de los casos, si yo estoy bueno Estoy enfermo Parece cansada Yo soy un crack Todo eso es Es copulativo El resto son predicativas Una clasificación Otra clasificación Activa-pasiva Para reconocer si una oración está en activa o pasiva Se mira el verbo Por ejemplo José Luis José Luis Compró Un coche A Cristina Toma ya Qué suerte Qué gran coche Esa oración es activa Por el verbo ¿Cómo la pasa pasiva? El coche fue comprado Un coche Fue comprado A Cristina Que a lo mejor es lo que le importa a tus amigas No te importa que no te la han regalado La han regalado un coche a Cristina Por José Luis Uy Qué generoso Lo que me has regalado En la activa Esto es el sujeto Y tengo el complemento directo En la pasiva Lo que es el complemento directo Pasa a ser Sujeto-paciente Paciente Buenacena Y por José Luis Sería el complemento agente Y ya está Entonces para reconocerlo Hay que mirar el verbo El verbo está en pasiva ¿Vale? Porque ya el verbo ser Más el participio